Estamos atribulados en todo Más no angustiados En apuros Más no desesperados Perseguidos Más no desesperados Derribados Pero no destruidos Sigamos avanzando Mis hermanos en Cristo Jesús Pronto se acabará Dolor y sufrimiento Pronto enjugará Toda lágrima mi Señor Pronto se acabará Dolor y sufrimiento Pronto enjugará Toda lágrima mi Señor En la casa de mi Dios Muy pronto estaré En la patria celeste Allí me gozaré En la casa de mi Dios Muy pronto estaré En la patria celeste Allí me gozaré Esta breve tribulación Pasará Terminará Nada es eterno en esta tierra Pronto en esta tierra Pronto nos vamos A la patria celeste A la patria celestial Allí no habrá dolor Jesús dijo Yo me voy A preparar morada Para vosotros Gracias Gracias mi Señor Gracias mi Señor Gracias Jesús Y dice Pronto se acabará Dolor y sufrimiento Pronto enjugará Toda lágrima mi Señor Pronto se acabará Dolor y sufrimiento Pronto enjugará Toda lágrima mi Señor En la casa de mi Dios Muy pronto estaré En la patria celeste Allí me gozaré En la casa de mi Dios Muy pronto estaré En la patria celeste Allí me gozaré Allí no habrá dolor Allí no habrá sufrimiento Hay caminos que al hombre le parecen derecho Pero más de un fin es camino de muerte Pero angosto es el camino Que nos lleva a la vida eterna Cantaré Hay dos caminos en este mundo Elige hermano por donde vas Si yo he elegido camino a vos Lo que me conduce a la vida Hay dos caminos en este mundo Elige hermano por donde vas Si yo he elegido camino a vos Lo que me conduce a la vida Hay dos caminos en este mundo Elige hermano por donde vas Si yo he elegido camino a vos Lo que me conduce a la vida Siga perseverando Orando Relando Ayunando Así como las cinco vírgenes prudentes Que no descuidaron su aceite Porque pronto viene el novio A llevar a su pueblo santo Alábalé Adónale 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 al Señor Porque Él es bueno Y para siempre su misericordia